No, 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 no tengo tiempo, no tengo tiempo yo tampoco Bueno, 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 digo usted, estamos aquí preparando, aquí don Pepe es el mero cocinero, el mero chef Aquí de, del Pozole, ya mero llega toda la concurrencia al rato Aquí estamos, pues, aquí una tardeada muy, muy a toda área, ya no está caliente en Las Vegas, está muy bien Don Pepe es el chef aquí ahorita, casi no quiere hablar con nadie Está ocupado Porque, está muy bici Está muy ocupado Ya, ya anda Juan sirviendo, ya, ya va el tercer plato Ah, sí Entonces, yo creo ya, ya mero está el Pozole Véngase Juan 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 Bueno, vamos a hacer un paréntesis Y después siguemos, eh Ándale pues Véngase Juan Véngase Juan Gracias.